Bueno, se cumplen 40 años del asesinato, nada más y nada menos que de John Lennon. Por eso compartimos con ustedes un material exclusivo del archivo fílmico de la televisión pública con entrevistas a, bueno, Charlie García, a Anito Mestre, recordando a John Lennon. Lo vemos. Siento como desconsuelo. O sea, cuando me enteré, viste, no sé, estuve llorando, no sé, casi todo el día, viste. O sea, al principio no sabía por qué estaba llorando. Y después, a medida de que me estaba dando cuenta de lo que había pasado, viste, no sé, lo que fue John Lennon para mí, o sea, fue como, digamos, como un padre, como un padre musical, como un padre espiritual. John Lennon era como el fundador y el alma mater de ese grupo y, aparte de eso, tenía una personalidad muy especial. No era solamente un músico y un compositor, era bastante más que eso. Y creo que eso es lo que influyó no solamente en los músicos, sino en toda la gente. Creo que todo el mundo, vos le podés preguntar qué opina de la muerte de John Lennon y van a estar todos realmente tristes. Disparar contra alguien es algo terrible, pero es mucho peor cuando una persona talentosa, como lo fue John Lennon, que se lo asesine por ninguna razón valedera. Fue alguien que me indujo a hacer música, alguien que me mostró un camino, alguien que reconocía sus errores, alguien que tenía la cabeza más adelantada que la gente de su época. O sea, yo pienso que fue, digamos, lo más grande que hubo en música desde hace mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!